FAMOSO FAMOSO Le dije a las estrellas Que estaba perdido por ti FAMOSO FAMOSO Grábale Dexter Hazme famoso 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 Cumbia Yo lo quiero Cumbia Cumbia Escúchala Baila casoso Que se escúchala Cumbia Cumbia Para la abuelita y el papá Son muy locos Te amo Ságanla a bailar chubis El que baila bien precioso Silva Silva El agente para mi teñal es poderoso El coquito es poderoso Quieno al pueblo Esa noche Batta el amor de su vida La ex te amo Y para el monstruo Pisa y pisa, pisa y pisa Y tal vez que te diste, te diste Escucha, escucha la letra Hoy tomando un cigarro mientras pienso en Bien, ¿quién pasa, breta? Y breta Hernández, Javi te ven Que equivocado Epa para siempre, para siempre Investigadores S.M. 18 San Matías Coyota presenta Duermo en la noche Esa noche para Clemente Coyota De Luisa y Chaneque Chanequito Famosazo de bienvenido Cucumpia No se van a necesitar trabajando No hay motivo para seguir Échanos abrazos Cucumpia Dile a las estrellas Que tu amor es tan Si te va para el chino y su amor Por que ye Tú sabes cómo tratar Cómo le haces chino Para mi hermana San Lufina Chino es poderoso Para mi martita y el famoso Y que me cancha la guitarrita Que no le hagas a ti Este amor Lo dice el amor de tu vida Escúchale a mi Bebe para el mucho y los malditos teñes Siempre es famoso de anilla Seguí 142S Compáate Hombre Z Al kop Yan Para que no hay Make su amor Nada con我的 Lufina Y que no hay Todos los que no hay No hay Paso Tease Así que aquí va S Su De mi amor, la hermosa D Te amo Son los malditos que se nos ven Venido del maldito imperio y terrestres Dolce, toda la perra vida Esta noche, toda la perra que apestosa Y de la pozo, con chuladas Venido del imperio, el más poderoso Y todos los del ser, son, son, son lo que pueden Hacer el ser más poderoso ¿Cómo dicen? Tierno en las noches, la tercera es el saborcito Que han llegado los Giovanni de San Miguel Cumbia, la doble S Como dice mi corazón Te hablo mi mente, mi corazón te lo demuestra Lo mucho que te amo, mi pequeña hernia Le dije a las estrellas Que el amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú sabes cómo tratar Para la futura enfermera La poderosa de mi Poderosa de corazón Baila, baila de chino Doble S, doble S, doble S Chino y sus mil amores Baila, baila de chino Dile desamparados a Matías de Joyota El perrito famoso Orgullosamente famoso No tengo ni ganas de estar trabajando Cuando no hay motivos pa' seguir Esa noche Le dije a las estrellas Que tu amor es tan sincero Por tu amor Sabes cómo tratar Si me tienes que alegría entre mi mundo y tú Y es cierto Alegría mi mundo porque mi mundo eres tú Mi preciosa Elvia Te amo El famoso Casper Amor famoso Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Ah chico bomba Y el famoso Chubis Chocopoderosos Los que bailen y tan bonitos Cumbia Pinchas Mi gente Roberto Cardoso Mi chinita lleno y el más sabroso Chabelo Torres Patiña Los que están De la popular Hoy Yo sé Guini López Hermosas hijas Mati Marrena Yami y Jonathan La familia poderosa Mototaxi del sabor Santa Clara Famoso contigo En esta noche